La Universidad de Chile Presentes Partimos Temporada de humo Partió De nuevo Me dio risa Estamos en octubre Pero es que como vamos a partir recién Ya estamos viendo con los refuerzos Mira El torneo no ha terminado Faltan cinco fechas Falta un clásico por delante Y nosotros ya tenemos tres refuerzos en vista Digo nosotros Ellos No nos toquen No nos toquen Azul Azul ya tiene sus tres primeros refuerzos En lista Los cuales serían Adivinen de donde vienen Porque Ya, ya, ya Ya cacharon Dos refuerzos de estos Vienen de Huachipollo De nuestro aliado comercial Los cuales serían No estamos nosotros Y Loyola Que pertenece el 70% de su pase a Colo Colo Donde fue formado Y el 30% de su carta a Fernández Vial Él parece hinchas Estos Grandes jugadores Grandes jugadores, ¿no? Yo creo que seguimos la misma línea de siempre Como todos los años Un poco de luz Para Azul Azul Hace un universo completo Filosofía pura, ¿no? El tercer refuerzo sería Un Desechado Por Las huestes De nuestro Amado club Maximiliano Guerrero Jugador que En la Sub-23 En el Panamericano Hizo un gol el otro día Se desempeña como puntero O lateral derecho también También como volante ofensivo Resulta que este jugador Un 50% de su pase Pertenece aún a A la U Azul Azul A A ellos Y la U iría a pagar a la Serena Porque el militar de la Serena En este momento Por el 10% del 50% que tiene la Serena Este jugador vale Hoy Según La Matrix Acá que tenemos nosotros 470.000 euros 870.000 euros Y la U va a ofertar Del 10% del 50% que tiene O sea, son como 23 millones de pesos Aproximadamente En euros Cache Conversión instantánea Y Bueno Yo si soy dirigente De la Serena Bueno, me tiro la plata Por la cabeza Más encima Bueno, otra vez Vamos a recomprar O vamos a tener que pagar Por un jugador que era nuestro Bueno, está jugando Haciendo un Guerra Al caso de guerra Lo mismo Maximiliano Guerrero Jugó un gran partido El otro día Pero ¿Qué pasa con estos jugadores Que hacen un gol Y ya Loco Me puse a revisar la prensa Tito Aguad Pepe Ormazábal Hugo Droguet Bueno Por todos lados Lleno de noticias Sobre Maximiliano Guerrero Porque hizo un gol En la selección Recién Está cuadrando Puta Ya que se me cae el carnet Que se me cae el carnet Pero antes Los jugadores ganaron Un torneo Eran goleadores Eran figuras de verdad Ahora Dan dos pases seguidos La paran de pecho Y llaman Un palo verde No, esto es una locura Una locura Yo no tengo la otra El chico Y ojalá que se lo traen Funcione Porque nuestras experiencias Anteriores no han sido Para nada Para nada gratas Hay guerra por ahí No en otros países De Europa Pero No sé No me gusta a mí No me gusta lo que está pasando No me gusta que se fijen En estos jugadores de moda Y ni siquiera de moda Loco One hit wonder Un partido bueno Ya son estrellas No, te voy a dar Está mal Se queda o se va ¿Qué dicen ustedes? Leones Resulta que Cristo Ferto Selly El arquero De la católica Ex De la católica Mira De nuevo La segunda Dice Puta madre Ya No lo voy a hacer más No lo voy a hacer más Esto no fue con intención En serio To Selly El puesto está cubierto Nuestras falencias Están en otras partes Las reales No tenemos En realidad no tenemos Ninguno y nadie Tenemos un defensa Que saldivia Tenemos Y a Leandro Listo Eso es todo Todo el resto Uy que triste Pasando a las noticias De las leonas La paraguaya Gisela Aquino Renuncia a Universidad de Chile Esta mañana El club Universidad de Chile A través de su página Oficial Dio un comunicado De prensa En el cual Dice que La chica Tiene un problema Personal Le desearon Las mejores suertes Y que vuelve A Paraguay Aquino En sus redes sociales Dice Tengo una triste noticia Que anunciar Hoy me toca Despedirme De la U Quiero agradecer A este hermoso club Por brindarme Las puertas Por abrirme Las puertas Perdón Tengo Que dar un paso Al costado Y volver a mi país Por una situación Familiar Personal Que me obliga A estar allá Muchas gracias A mis compañeras Cuerpo técnico Y especialmente La hinchada De las leonas Que desde el día uno Me entregaron Todo el cariño Y me hicieron sentir Parte De una gran familia Enfatizó Así que Se va La chica Aquino Que jugó Tres meses Solamente en la U Por problemas personales No tuvo Un gran rendimiento Quizás Esos mismos problemas La llevaron A tener un rendimiento Más bajo Pero bueno Le deseamos suerte Y éxito En su futuro Próximo ¿No? Aguante leona El ex ayudante De Juan Antonio Pisi Es categórico Sobre Lucas Asadi Dice No está al día Con lo que se necesita Para un jugador En el 2023 ¿Y qué es lo que se necesita? Pregunto Pregunto yo Porque Dice el ex ayudante A mí lo que me pasa Es que al rato Siento que Asadi Es que no está al día Con lo que necesita De un jugador En el 2023 Es como eso No voy a decir Que los últimos Tres o cuatro técnicos Que ha tenido Estén tan equivocados Tan burros son Dice Los cuatro técnicos Puede ser Puede ser Fíjate en el logo Fíjate en el logo Llevamos como Diez burros Seguidos Así Uno tras otro Continúa el Ex ayudante Técnico de Pisi Yo no discuto El talento Por lo que Por el talento que tiene En su forma En su energía En su todo Que lo relega Ojalá alguien Lo pueda descubrir O a lo mejor Necesita Un apoyo Y hay que hacer Un trabajo Que lo solidifique Desde la madurez Y así poder Ser protagonista Que sea porque Que es un chiquillo Talentoso Y joven Sería una lástima Que quedara en el camino Oye la weá Que te dio Esa es la noticia Ya no voy a seguir Leendo Es como Cervantes Loco Escribió hace un texto Y no dijo nada Yo no siento Que esté siendo una crítica Si no estamos hablando De la realidad De lo que está pasando Con él Y lamentamos Que no sea el protagonista Que no sea el protagonista Que todos queremos Finalizó Tantos partidos Ha jugado a Zavi Esta temporada Lucas a Zavi Ha jugado 22 encuentros Este 2023 Pero solo ha sido 10 veces titular En estos 22 partidos Continuamos con las noticias Venga Bullita Bullita está cansado ya Juan Pablo Gómez El cantante Deja La meta clara Para la U En los amistosos Estamos en búsqueda De nuestro mejor rendimiento Mira lo que dice Mira Como uno no se puede enojar Mi amor Eso ya pasó eso Gómez Eso ya fue Estamos Mira Ya vamos a comprar El regalo para Asco Ya no importa Ya Dice Gómez Fue un gran apretón Refiriéndose a Cobreloa Estamos volviendo a entrenar Necesitamos agarrar ritmo Y hacerlo en la altura Es muy positivo Con la expulsión Se complicó el partido Había más espacios Se tenía que correr Aún más Obviamente Que con tanto calor Y la altura Eso también condiciona Pero creo que es algo positivo Estamos buscando Ponernos a punto En la recta final Y eso Nos sirve De todas maneras Este speech Lo escuchamos ya El otro día Todo dije lo mismo ¿Qué esperan Para los siguientes encuentros? Dice Gómez Mejorar Lo he hecho En el primer partido Esto es paso a paso Adelante En la búsqueda De nuestro mejor rendimiento Y ya con eso Vamos a estar más seguros Para enfrentar Lo que queda en torneo Somos un equipo Intenso Me está ahí Pero no De verdad dijo eso No te puedo creer No te puedo creer Que dijo eso Hombre No, no Vamos a seguir con el humo Fumete Y que muy intenso Dijo Juan Gómez Gómez Que no juega nunca Toca más la guitarra Que juega Pepe Amazabal Relator histórico De la U Se refiere A A Gutiérrez Y Que la U Vuelva a poner los ojos En él Después de haberlo Desechado Dice Es un buen jugador Y esto te demuestra Que los encargados De divisiones inferiores Tienen muy mala visión Pierden mucho tiempo Y muchas veces La inversión De los técnicos En clubes En el fútbol joven No se condice Con lo que aportan Y se escapan jugadores Continúa Jugó en las divisiones inferiores De la U Lindo negocio Lo que hace Azul Azul Aplausos para ellos Igual que Nico Guerra Formado en la U Y lo compraron nuevamente Notable Dice Así es Así es Nosotros Regalamos jugadores A la libre Y después Nos traen de vuelta Lo cuático Es que no sé En general Terminamos gastando Más plata Terminamos gastando Más plata Y con aliados Con Guachipato Con FF Y así Así la plata El perdió El perdió Y nadie se dio cuenta Fíjense que Guerra fue vendido En 200.000 Y lo preocuparon En 400.000 Ahora Este chico Gutiérrez Se fue gratis De la U Y hoy la U Va a ofertar Por el 10% Porque seguramente No tienen plata Eso no lo van a aceptar No seamos lógicos No van a aceptar Una locura Hugo Trojet Gran lateral izquierdo Que militó En la U Entre los años 2005 y 2006 Dice Maximiliano Guerrero Y Felipe Loyola Para la Universidad de Chile Son Grandes jugadores Se refiere A Maximiliano Guerrero Dice Así pasa muchas veces Es normal Que algunos Se puedan equivocar Y luego rectificar Guerrero ha demostrado En el camino Y ojalá Tener la oportunidad En su ex club Sentenció El ex lateral azul Y de la roja También se refiere A Loyola Dice Hoy en día Estar la selección Te da un plus En los clubes Pero mostró Un buen rendimiento Y sigue en ese camino Loyola está teniendo Una explosión Muy positiva Está sorprendiendo Ha tenido una vuelta Más o menos larga Y hoy día Está rindiendo De buena manera No le ha tocado fácil Y lo bueno Es que está respondiendo Cerró Hugo Troquete Jugó el Colo Colo No le veo Nada extraordinario Además Son dos laterales Ya de huachipato Casi Seguimos en el camino De la miseria Nosotros Lamentablemente Es difícil Que podamos hacer algo Con este club Con la dirigencia Que tenemos Así que bueno Poquitas noticias Chicos Estamos a la espera Ya de los siguientes Duelos amistosos Los quiero mucho Se despide Cano Húmita Marc Nos vemos Duelos amistosos Gracias.